...difícil, pero bueno, pudimos resolverlo. Quizá en el primer tiempo tuvimos una situación para marcar y no lo pudimos hacer. Ellos también, pero bueno, creo que el resultado es justo. Se descomplicó dos pelotas en el palo, justo Rafael en el primer tiempo, después de llegar a la solución en el segundo periodo. Sí, pero nosotros también tuvimos chance en el primero. Lamentablemente no lo pudimos hacer, pero creo que nos salió un buen partido, un buen resultado y bueno, ahora a esperar lo que viene. ¿Qué es tu mejor ánimo justamente para el partido con estudiantes? Sí, un partido lindo, porque bueno, estamos de hoy arriba. Sabemos que va a ser difícil, pero nada, tenemos que volver a ganar para ser protagonista y quedarnos en la punta. Filipe, ¿cuál es el final del equipo lo mejor? Creo que la actitud, por momentos pudimos jugar, por momentos no, pero creo que la actitud del equipo nunca... Siempre fuimos para adelante, ellos tuvieron llegada, no pudieron convertir, fuimos a hacer también, fuimos a buscar el partido y lo pudimos resolver. Demuestra también que hay recambio, que los que están en el banco solo necesitan, también actúan de buena manera. Sí, siempre es lindo rescatar el grupo que tenemos, porque el que le toca entrar siempre da lo mejor, el que sale siempre le da la polla a todos y bueno, eso significa que estamos bien y vamos a ir peleando. ¿Cuál es la palabra Ramón Víaz? No, tranquilo, falta todavía, obviamente que es un gran triunfo, pero bueno, ya pensé en el partido del miembro. ¿Cuán importante fue el triunfo teniendo en cuenta que quizás desde lo táctico no fue el partido más lindo de ustedes? Creo que, en forma de ver, no hicimos un mal partido, tuvimos situaciones, quizás por ahí en el primer tiempo no la pudimos resolver, pero en el segundo creo que fuimos justo ganadores. ¿Cómo se separa para el partido siguiente, teniendo en cuenta o cómo van a sufrir ustedes la falta de Barobero? Como hablaba recién, el grupo está muy unido, cada jugador que entra va a los jugadores de él y bueno, el grupo está fuerte, así que esperemos que le toque jugarlo de la mejor manera, tiene el apoyo de todos. ¿Los ordena a ustedes cuando están en la defensa él? ¿Es una voz de mando importante para ustedes? ¿Quién? Barobero. Sí, Chelo es un jugador importante para nosotros, pero bueno, hoy le tocará seguramente jugar a Chichi y bueno, darle el apoyo que él también es importante para nosotros. Gracias.